¡Felga a la cancha como una vez maelón! ¡Felga a la vela, la cancha y un campeón! ¡Fáclate a la cancha como una vez maelón! ¡Felga a la terapia, alegria a mi corazón! ¡Fáclate a la polestrilo de un junción! ¡Felga a la cancha como una vez maelón! ¡Gracias! ¡Gracias!